Aproximalmente junto con estas salsas como de ketchup y tabasco vamos a tener las salsas con chita que las hace. Aquí nos esperamos en el Anti-Row Café en East Main Street 1185 a sus órdenes. El cajón siri servimos desayunos y tenemos la salsa para acompañar sus desayunos. Los esperamos para que la prueben. ¿Todos los días? Todos los días. A ver platícanos cómo se te ocurrió esa salsa, cómo encontraste la receta. Todo comenzó porque llegó un cliente pidiendo una salsa diferente que fuera un poquito más picante y obviamente aquí no la tenemos. Pero afortunadamente ese día se me ocurrió traerme salsa de mi casa y le ofrecí. Y de ahí empezó la idea porque él empezó a pedir cada que venía. Entonces comencé a traer y después nos vino la idea que era mucho mejor hacerla aquí. Entonces ahora ya traigo los ingredientes y lo hacemos aquí todos los días fresquecita. Y gracias, gracias a Dios ha sido del gusto de los clientes. Pero platícanos, ¿cómo descubriste tú esa receta? Cocinando en casa. Cocinando en casa y como buena mexicana. Si no hay chile la comida no sabe buena. Así es de que ahora la salsita está hecha con serrano y habanero. Porque mucha gente comentaba, es que sabes que no pica mucho y a veces con el serrano es muy difícil escoger cuando, o saber cuando el chile está picoso o cuando el chile no pica. Entonces le mezclamos un poquito de habanero para que le de el saborcito picante. Entonces, ¿dónde está localizado? Es 1185 Main Street, El Cajón City y Antigrow Cafe. A la orden, abierto 7 días de la semana, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Y tú te llamas Conchita? Me llamo Conchita, sí. Dile que si alguien sabe diseñar, que se comunice que venga a verte. Ah, claro que sí. A la orden. Aquí estamos para esperarnos. ¿Sí? Aquí los esperamos. Estamos a la orden. Bien. Entonces ya saben, próximamente junto con esta salsa van a tener la salsa Conchita hecha por estas manos. Gracias.